¡Gol! 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 ¡Taller es un Argentino de Merlo cero! Y el gol del Auti con Argentino de Merlo fue una emoción muy grande para todos Porque hacía muchos años que veníamos ya con el cuerpo técnico Quizás no trabajando en conjunto pero sí a la par en juveniles y sentir que teníamos la oportunidad de dirigir y encima plasmarlo con un resultado positivo. El gol de Lautaro nos hizo creer que podíamos, que era posible. Y bueno, fue una emoción muy grande para nosotros y una felicidad inmensa. Romero, engancha Romero, viene el centro de Romero. ¡Gol! 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 Fue por izquierda el paso Romero. Centro al corazón del área. Entra Fernando primero, llega con la derecha a la puntea para que... ¡Ratatatatatata! ¡Ratatatatatata! ¡Talleres uno! ¡Fénix cero a los 30 minutos! El gol contra Fénix fue en cancha del Magro, una noche, que no se había jugado muy bien. Y la única chance que tuvimos de salir jugando, terminó un gol. El loco Tello se la da a Malvasio. Malvasio mete un paso entre línea, que estaba yo más o menos en la mitad de la cancha. Villegas sale de 9 y se va por izquierda. Se la doy, le pasa a Pato por afuera, se la da. Y yo, como Villegas había quedado fuera de jugada, salí corriendo para el lado del área. Y Pato tiró un centrazo, que yo llegué con lo justo que me tuve que tirar para empujarla. Ese día me salvó el gol porque había hecho un partido malo. No me salía nada, así que nada. Lo bueno fue que pudimos sumar los tres puntos ahí sobre el final. Pelota que cae el Autaro. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Parabón se juega por grande, el Parabón presidente! ¡El Parabón se juega el gol! ¡El Parabón se juega el gol! Pelota que cae en el área en el sur. La perra de Autaro Villegas, el Puma medio chileno. Ahí adentro, ¿para qué? ¡Rratapatapatapatatata! ¡Rratapatapatapatata! ¡Para que hagas la lancera de unos veinte minutos! ¡Qué feliz que soy Juan Carlos! ¡Qué feliz que soy Juan Carlos! ¡Qué feliz que soy Juan Carlos haciendo el gol de los carajos! Ahí, Rodrigo Cabo, le queda el Beto. No puede dominar el Beto, Palmieri. Vamos a ver por allá, por el Pato Romero. ¡Viene el centro de Romero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Centro del Pato Romero! ¡En el primer par de la Pucca! ¡Rodino Cabo, para qué! Y el día de la Guay Urquiza fue especial porque los equipos habían, creo que San Miguel había arrancado una hora antes el partido de ellos. Nosotros en el entretiempo ya estábamos en tema de que ellos creo que venían perdiendo con Armenio de visitante y sabíamos que quizás para algunos el empate era suficiente porque nos despegábamos un punto más, pero veíamos que el partido estaba para ir a buscarlo. Creo que lo fuimos a buscar y por suerte en esa última jugada pudimos encontrar el gol y una diferencia que después se nos hizo muy importante y nos dio una confianza bárbara para el sprint final del torneo. Hola, ¿cómo están? Bueno, en el momento no había dimensionado lo que había sido esa tajada. Creo yo que después del partido, cuando pudimos ganar y pudimos mantener el arco en cero y fue solamente esa jugada la que pude participar directamente. Bueno, creo yo que ahí es donde tomé dimensión de lo que había hecho y que valió un título. Así que muy contento y la verdad que va a quedar para el recuerdo de toda mi vida como una de las atajadas más importantes de mi carrera. ¡Ahí viene el centro de Enrique! ¡Viene el centro de Enrique pasado! ¡La paraíba! ¡Gol! 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 ¡Centro de Enrique! ¡La verdad que no pudo ver! ¡No pudo ver! ¡No pudo ver! ¡No! ¡Me parece que fue Lautaro! ¡Lautaro! ¡Villega, ¿para qué? ¡Rrrr! 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 Pero, ¿qué sentiste cuando te reventó la pelota en el pecho del asistidor perfecto? De Fernando I, del Mago La verdad que, bueno, con Fer tenemos una muy buena relación fuera de la cancha Hemos charlado un montón, aprendí un montón de él y no sabía que él me había hecho el pase Después, en el colectivo vi el video, nos reíamos ¿Te pidió la mitad del premio? ¡Obvio! ¡Vale! ¡Chanta, tengo que traerle lleno! Tengo que traerle lleno No, la verdad que muy contento, sobre todo cuando la pelota entró en una cancha difícil Con un gran equipo, logramos algo y la verdad que lo buscábamos Mirá, fueron como dos sensaciones en una, porque primero fue desde lo mental y lo planificado Que sabíamos que en ese transcurso del partido, que era el último cuarto Nosotros nos íbamos a hacer más fuertes de lo físico y íbamos a poder concretar seguramente algunas situaciones de gol Y creo que en la primera que tuvimos, Lautaro lo puede concretar Incluso en el reconocimiento del campo de juego, él me había dicho y me había asegurado que iba a ser un gol Así que poder verlo y creo que dos o tres segundos después caer un poco en la realidad De que estábamos a un paso de concretar un sueño increíble O la gente Miren, les voy a decir No saben la felicidad Que me produce a mí Relatar cada partido de Talleres La emoción de gritar un gol De ese ratatá que termina con Talleres Para una persona que nació en escalada, se quedó en escalada Que va al club de chiquito Que vivió el campeonato del 78 El del 87-88 Es indescriptible la emoción de cada gol Así que bueno, les quiero mandar un saludo grande Y los esperamos a todos El 11 del 11 A partir de las 4 de la tarde Para la gran fiesta del campeón 2023 No se olviden de sacar las entradas anticipadas Son baratas ¿Para qué? Para llenar el Comedi Nuevamente Como El partido de ida Con San Miguel Los espero Los esperamos Talleres Los espera Chau